Y este es un éxito más de Silva Castillo Productions y los Ponys Internacional Dicen Y el sentimiento, hecho canción, Jorge Burgos, Sánchez Ocompa Wilson Ulloa, un amigo de verdad, escucha esto Muy triste y solo de que deje al ver mi amor en otros brazos Llorando está triste y condena cruel porque aún la sigo recordando Quisiera tenerla en mis brazos y amarla con toda mi alma Yo quiero que ella regrese a mí y decirle cuánto la quiero El tiempo no ha durado heridas, ay, tan solo pienso en su regreso Escúchalo, travieso mix, ya no sufras, ya no llores, que no vale la pena Muy triste y solo de que deje al ver mi amor en otros brazos Llorando está triste y condena cruel porque aún la sigo recordando Quisiera tenerla en otros brazos, quisiera tenerla en mis brazos y amarla con toda mi alma Yo quiero que ella regrese a mí y decirle cuánto la quiero El tiempo no ha durado heridas, ay, tan solo pienso en su regreso Y para el timbalero del amor Oye, J.B., chupe, chupe Y para toda mi linda gente Allí en España, Madrid, Murcia, Litante, Barcelona Sandro Álvarez, ya no llores Yo quiero que ella regrese a mí y decirle cuánto la quiero El tiempo no ha durado heridas, ay, tan solo pienso en su regreso Regresa mi amor, porque sin ti mi vida es un martirio ¡Te amo! ¡Gracias!